La seguridad social es la lucha de los pueblos por alcanzar niveles de vida digna. Su objetivo va en torno a ofrecer protección a las personas que por falta de recursos están en la imposibilidad temporal o permanente de tener salud, alimentación, educación, recreación, empleo, pensión o vivienda. La seguridad social es un derecho de todos porque hace parte del alma de los colombianos y de la historia de las luchas por la igualdad, la inclusión y el respeto. Porque es pertinente en la vida cotidiana, donde nos integramos y acogemos políticamente. Porque nace del trabajo, de la fuerza por alcanzar un progreso y un bienestar para el pueblo que construye su propia historia. Porque todos somos historia. La seguridad social es un derecho de la fuerza por alcanzar niveles de vida digna. La seguridad social ha ido siendo un derecho reivindicado y logrado muy lenta y parcialmente a través, yo diría, que generalmente desde mediados de los años 50 del siglo XX. Con la revolución industrial europea llega la seguridad social. En aquel tiempo, miles de obreros se enfermaban y morían en su lugar de trabajo. En 1847, el médico y activista político alemán Rudolf Virchow, al evaluar una epidemia de fiebre tifoidea, atribuyó su causa a factores socioeconómicos. Consideró que el problema era tanto social como biológico y propuso reformas amplias y profundas para garantizar por parte del Estado la salud, la educación y el bienestar para todos. Se vive, se siente, informales, están presentes. Se vive, se siente, informales. A la merced de la violeta, Belén Terminal, 174. Va por toda la 30, Parque de Belén, Centro Comercial Los Molinos. Subamos. Bueno, yo vengo de Puerto de Río. Yo soy del campo. Me crié en una finca y mataron a mi esposo y a raíz de eso me tocó salir. Me vine para acá para esta ciudad tan grande, sin conocer, ignorante porque no tenía casi estudio. Llegué aquí y me tocó lucharla, trabajando en casas, trabajaba en una, en la otra, trabajaba interna. Tenía una hija de seis años que tenía que mantener, lógicamente. Entonces me daba, me dio mucha dificultad. Yo vivía en Urrao antes de venir acá, pues antes de desplazarme, vivía allá y vivía maravilloso. Allá estaba con mis hijos, mi esposo. Manteníamos que comer, no más no era sino levantarnos y a coger para comer, porque allá teníamos la agricultura y aquí qué, miren. Allá vivíamos maravilloso. En febrero de 1819 fue el libertador Simón Bolívar quien primero habló de seguridad social en Colombia, durante su discurso de angostura, al decir, El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. ¡Viva la lucha de los gobernadores colombianos! ¡Viva! 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 Hay muchos temas, hay mucho desempleo, hay mucha miseria, mientras unos pocos se han enriquecido en esta crisis, los trabajadores, el pueblo colombiano, está llevando el bulto. Sin embargo, en el siglo XIX, el Estado poco se ocupó de la salud, el empleo, la vivienda o la educación de los colombianos. Su principal función fue la de sostener las ideas del gobierno de turno, liberal o conservador, en infinidad de batallas, confrontaciones y guerras que dejaban muchas viudas y huérfanos. Muy buenos días, damas y caballeros. Como pueden observar, yo soy un joven que me monto día tras día en estos medios de transporte urbano, quitándoles unos cuantos minutos de su agradable tiempo para compartir unos cortos mensajes de rap, cultura. Mi hermano hace poquito le metieron una puñalada y casi lo matan. El man está un poco enfermo, entonces no puede trabajar mucho. Entonces, a mi familia somos dos sobrinitas, las hijas de mi hermano, mi mamá y yo. Como mi hermano no puede trabajar, entonces a mí me toca sostener la casa con mi mamá, pagar arriendo, servicios, comida, mercar, todo lo de la casa. Ser desplazado es muy duro. Yo al desplazamiento no se lo deseo ni al peor enemigo. Nosotros nos vinimos de allá del miedo por la violencia tan grande que hay. Mi niño casi me lo matan, el monito, una bala perdida. Esto es una empresa totalmente completa porque tengo caja de compensación, salud, riesgos profesionales, pensión y cesantías. Nos han capacitado, nos capacitan a diario. Entonces, para mí, esto ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. En la primera mitad del siglo XX, debido a la difícil realidad de la masa creciente de trabajadores en el país, el gobierno aprobó leyes relacionadas con la atención por accidentes de trabajo, la construcción de viviendas higiénicas, el seguro colectivo, el descanso dominical y sobre la jubilación para empleados y profesores de escuelas normales e inspectores de instrucción pública, entre otras. Lo que no se gana en la calle luchando con los trabajadores, el patrón no nos lo va a dar nunca. Hay que salir a las calles y protestar. Este Estado no está garantizando que una familia pueda tener lo básico en seguridad social. Alimentación, empleo suficiente, no solamente un empleo informal que no da los suficientes recursos, acceso a la educación, acceso al empleo, acceso al techo. Mediante la Ley 90 de 1946, se crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales para Empleados Permanentes. Su problema fue que la gran mayoría de los colombianos no tuvieron empleo estable y, por ende, no podían estar asegurados. Sus familias no tenían cobertura y, de esta forma, la seguridad social del resto de la población dependió de la caridad o de su propio bolsillo. A veces reímos, a veces lloramos y pasa el tiempo a pesar de todo, pero aquí estamos, a veces reímos. Cuando me va bien, pues se come bien, me bacaneo en pocas palabras. Cuando me va mal, pues nos toca aguantar como a muchos de este país que no tienen con qué comer ni dónde dormir. Comemos unos días, unos días tenemos que comer, otros días no tenemos que comer. La gente nos llega aquí con ollitas, con comidita hecha, otro nos llega a comer una librita de arroz y ya la montamos al fogón. Y bueno, pero aquí pésimo. Antes de llegar acá a esta empresa, mi vida era otra totalmente diferente. No tenía idea que era una salud, que era uno llamar a pedir una cita, yo no sabía qué era eso. Que si me enfermaba, voy al médico, no, vaya, si tiene con qué, y si no, pues vaya a la farmacia y se compra una pastillita, una aspirina. Y listo. Y después de que llegué aquí, todo me cambió totalmente, totalmente la vida. La baja cobertura de la población trabajadora, especialmente desempleados y población rural, el incumplimiento continuo del Estado en el pago de los aportes económicos que le correspondía hacer, la evasión y la corrupción en el uso y prestación de servicios, llevaron a la quiebra al Instituto de Seguros Sociales. La seguridad social hace parte de las seguridades que el hombre o el ser humano busca innatamente. La seguridad frente a todas las eventualidades de la vida, el dolor, el hambre, el desempleo, la vejez, el sufrimiento, la enfermedad. De manera que una sociedad se constituye para amparar los integrantes de la sociedad. La Constitución de 1991, en el artículo 48, dice que se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social, para lo cual aprobó la Ley 100 de 1993, base del Sistema de Seguridad Social Integral. Esta ley se fundamenta en el servicio de salud, de riesgos profesionales y de pensiones, y deja por fuera la vivienda, la educación, la recreación y el empleo como parte integral de la seguridad social. Ninguno de mi familia tiene un trabajo que sea pensionado o algo de esas cosas. No creo que haya un futuro bueno para mi familia, de verdad. Somos rebuscadores de la vida, pues no tenemos un empleo estable, entonces mucha gente lo discrimina a uno por eso. Pero vea, esa gente todos los días en la calle, esos vagos que no hacen nada, pero en verdad uno lo hace es porque de verdad uno necesita sobrevivir. Seguridad pues por ninguna parte, ni por salud, ni por nada, ni por vivienda, vea. Aquí no está seguro, aquí, nunca. Yo soy feliz en mi trabajo, y entonces lo hago con muchísimo amor, porque tengo todas las garantías, entonces no me tengo que preocupar que me falto, ay, no tengo que picar un tomate, no tengo todo. Si me corté con el cuchillo, sé que voy a Suraté y me van a atender y tengo todas las garantías, entonces, ¿cómo no voy a ser feliz de esa manera? Y fuera de eso, salgo a vacaciones y me voy a pasear. Entonces, sí, totalmente felicidad completa para mí. Para los estados contemporáneos es mucho más importante para la gobernabilidad, el bienestar social de los gobernados, que la seguridad entendida solo como seguridad del estado, o peor aún, como seguridad de los que ejercen el poder, pero no como seguridad del ciudadano. En estos momentos, en Colombia, quienes logran tener acceso a una buena seguridad social pagan por esta, y no la reciben como el ejercicio de un derecho humano fundamental por haber nacido en nuestro país. Todavía falta mucho para que Colombia sea un país que garantice la seguridad social de su pueblo. Ojalá que no tengamos que vivir otro bicentenario para lograrlo. Para Dios se bendiga, muchas gracias. Feliz resto de viaje para todos. A veces reímos, a veces lloramos, y pasa el tiempo a pesar de todo, pero aquí estamos. Son sentimientos que se expresan en estas letras, sinfónicamente calenta de esta vida que es más violenta. Despierta, despierta, la misma pregunta de alerta. Despierta, la misma respuesta es incorrecta. La vida no es todo perfecta, perderán la salida en la recta. No, quedan miles de alientos, pensamientos son los momentos. No queda sino el recuerdo del momento en el olvido. He pensado yo en suicidio, por la vida y su martirio. Les pido no prendan sillos que nadie ha muerto, vivos más vivos. Viviendo por más motivos, borrando imaginativos. Contra la vida y su juego que nos preparará el destino. Serán muchos los caminos, pocos lograrán subirlo. Tan solo quiseamos de producirnos, llevarlo a tu oído, que puedan oírlo. Tan solo ahora mismo, perderé el abismo. Dejaré el pasado y seguir sin el mismo medio de egoísmo. A veces reímos, a veces lloramos.